Hemos rotado, hemos disfrutado, conociendo gente que hemos admirado Estamos cansados pero sin dudas lo volveríamos a hacer Los criticaron y nos endiosaron, hubo días buenos y hubo días malos Estamos cansados pero sin dudas lo volveríamos a hacer Y muchas veces no supimos ver que era el momento de volverlo a hacer Hemos decepcionado y hemos mejorado y como todo el mundo hubo altibajos Estamos cansados pero sin dudas lo volveríamos a hacer Hemos dormido en playas con casco y toalla Hemos visto un mundo y no hemos visto nada Estamos cansados pero sin dudas lo volveríamos a hacer Muchas veces no supimos ver que era el momento de volverlo a hacer TIP 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 T